I took Favorito's camera and I'm vlogging with it. I'm vlogging with it. Bueno, Dios les bendiga a mi hermosa gente de YouTube. Este, bueno, el vlog de hoy será mi viaje para Puerto Rico, la isla del encanto, así que vayan conmigo. Yo estoy empacado, mira tengo la maleta ahí, ready to go. Esto pesa más de lo que usted se imagina. Mi mamá tan linda, mira lo que me dejó. Mi amorcito, espero que disfrutes tu viaje a ojo pelado, a ojo pelado. Mi mamá deseándome que Dios obre de una forma muy linda y me proteja allá en Puerto Rico. Bueno, usted no sabe lo que yo he tenido que pasar, no entiende. Mi papá me trajo al aeropuerto, chocamos el carro un poquito, el aro del carro. Después cuando llegué aquí me di cuenta que se me quedó la mochila en casa y tuvimos que volver otra vez a la casa media hora. Para allá y media hora de regreso, una hora total manejando. Ahora estoy, que quizás voy a perder el vuelo, pero en el nombre de eso no voy a perder el vuelo. Vamos a ver qué pasa. Llegué al gate, no perdí el vuelo. Ahora para la isla del Coldero. Viva Diego y Muñoz, viva Gautiel y Barbosa, que descansen en sus tumbas aquellos nobles patriotas. Viva Muñoz, viva Gautier, viva Gautiel y Barbosa. Caminé directamente desde Luis Ma... ¿Cómo eres Marín Muñoz? Marío Puerto. Llegamos a Puerto Rico súper feliz, súper motivado, súper contento. Viva Muñoz, viva Gautier, viva Gautiel y Barbosa. ¿Qué panorama decía? Contemplo en mi pueblo, chicos. Viva Muñoz, viva Gautier. El pastor, mira, encendido. ¡Cómo! Llegué a Puerto Rico y ahora vamos a comer Subway. La gente va a decir, espérate, cada vez que estás viajado siempre estás en Subway. Han habido posiciones para estos eventos que vamos a realizar, pero si nosotros nos mantemos enfocados en darle la gloria a Dios, sobre todo, Dios se va a glorificar. ¿Amén? Las almas, lo más importante. Ale. Se nota que es el Subway de Puerto Rico porque mira lo que tienen aquí. Mira, 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 mira. Malta India. Comiendo en Subway con el pastor y mira, viendo a Caso Cerrado, he dicho. ¡Caso Cerrado! Mándale saludos a cada cual, su nombre para que ellos... Hola, la pastora Proken Rodríguez. Dios los bendiga mucho. Hola, Yuli. Hola, Gaskeli. Hola, Valery. Y pastor. Soy pastor Orlando Tavares. El Cairo de Dios. Eso es. La Iglesia del Cairo de Dios. Así estamos bien contentos. Acabamos de comer, por eso es que estamos más contentos que nunca. Pero vamos a gozarnos, de verdad, que Dios va a hacer cosas muy lindas. Y nada, a disfrutar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Estamos hablando con los jóvenes que van a salir en el video de Historia de la Vida parte 2, en el videoclip. Aquí están ellos. Estamos hablando sobre los detalles, sobre los detalles y todo lo que se va a hacer. Esta canción va a ser de bullying, de suicidio, de cosas muy fuertes, pero muy importantes y muy necesarias hablarlas. Y aquí tenemos a la gente bien motivada, lista para filmar y grabar. Así que espero que sea de bendición a todo el que lo vea. Amén. Amén. Jefe, ¿tú estás listo para el video? Como rey. ¿Estás listo? Como rey. ¿Estás lista? Sí. La camisa dice, juventud. ¿Cómo? Juventud. Kairos escogidos. ¿Cómo? Escogidos para este tiempo. Y después atrás tiene el versículo, ¿verdad? Sí. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. ¡Eso! 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 Chau! 255 Vio San Juan. Mira, mira esto qué belleza, mira, mira esto qué belleza, miren esto. Miren esto, miren. Vuelto rico maraguitos! ¡Eso! Estamos en el señor paleta en Yêu San Juan a comprar paletas Mira la chata Mira el grano de Nutella Y ahora llegué a casa mi hermano ¿Estás grabando el Paybole? No pero estoy grabando para el vlog ¡Uy! Eso cuando no había Jelly Mira ahí está el disco de mi hermano El otro disco de mi hermano Aquí viene la transformación ¡Quématero! También hagas la Pabralh후! Soy XT ¡Uy! ¡A veo! La lluvia está tan fuerte que no queremos salir del carro porque no nos queremos mojar. Mis años se quiere mojar. Sí. No. O sea. Después te moja. A mí, después te enferma. ¿Cómo dice? Dítenme que se limpia y lo va a hacer. ¡Madre mía! ¿Qué pasó luego? Como todos se fueron, pero como quieras descendí hasta la tele, quité la llave, la muerte, el infierno, para darte la vida, salvarte la vida y darte perdón. ¡Ama a Dios cuando estás triste! Hoy profundiza raíces. Y si el diablo quiere negociar con tu alma, dile que muestre cicatrices. ¡Ama a Dios! Mi hermano y su esposa están trabajando, así que me toca hacerme un desayunito rico, unos huevitos, queso, jamoncito en una tortilla. Vamos a ver cómo me sale. No puede ser. ¿Dónde está el adobo? ¿Dónde? No puede ser que no haya adobo. No puede ser que no haya adobo. ¡Ay, adobo! Yo necesito adobo. ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, me acaban de informar que el evento se extendió aquí en Puerto Rico. Me iba a ir ya este miércoles, pero se extendió 10 días, así que largo camino me falta. Así que este video, este vlog puede ser que esté en dos partes, ya que voy a estar aquí un largo rato, un total de como 12 días, algo así. Estoy muy bien. Gracias.